Cristianismo 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 Si tu no te preparas Aquí te vas a quedar Ahora existen los tiempos de Cristianismo El verdadero cristiano se identifica Se va temprano a la iglesia al hogar rodillas Y el cristianito falso donde estará Disculpe hermano pastora y había julano Comprando la diaria estaba viera usted Y como es que el hermano viene aquí a la iglesia Se esconden del pastor pero menos de Dios Ay cristianito falso ya deja de andar jugando Jugando a las escondidas aquí te vas a quedar Y mi Cristo viene pronto a su iglesia a levantar Y si tu no te preparas aquí te vas a quedar Ay cristianito falso ya deja de andar jugando Jugando a las escondidas aquí te vas a quedar Y mi Cristo viene pronto a su iglesia a levantar Y si tu no te preparas aquí te vas a quedar Música 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 Música